Hola, soy Jessica Israel Martínez Torres de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. Actualmente estoy haciendo mi estadía empresarial en la Alcaldía de Joaquín Témoc. Mi asesores empresariales es el licenciado Ignacio López Villaseñor, encargado de la Subdirección de Asuntos Laborales y de Movimientos de Personel. Otro de mis asesores empresariales es la licenciada Guadalupe Hernández Juárez, la cual es del personal de la Oficina de Asistencia Jurídica. Otro de mis asesores empresariales es el licenciado Rodrigo Sandoval García, el cual también es del personal de la Oficina de Asistencia Jurídica de la Alcaldía de Joaquín Témoc. El profesor educativo en la Estadía Empresarial es la licenciada Jael Saray Rosado Morales, que es profesora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Estoy realizando mi estadía empresarial en la Oficina de Asistencia Jurídica en el Recursos Humanos, en la cual somos intermediarios en un conflicto laboral entre el trabajador y la alcaldía con el fin de poder llegar a un acuerdo. De igual manera, hacemos los descuentos de pensiones alimenticias de los trabajadores con la misión de poderles brindar una mejor atención a los trabajadores dentro de la alcaldía. La problemática que se encontró en la Oficina de Asistencia Jurídica fue la desorganización, así que se decidió organizar y archivar cada uno de los oficios como contestaciones de la área. El proyecto que se aplicará será de innovación, ya que se creará una base de datos para que los asistentes de la Oficina de Área Jurídica se les haga más práctico la ubicación de cada uno de los asuntos como de oficios.